Damas y caballeros, Perreadera.com presenta DJ Cobra ¿Dónde está la mujer en soltera? Baja a perrear, compadre un caja de perrear Que vivo el perreo, a ver que me sale aqui Pégame el booty, Pégame el booty, Pégame el booty Que vivo el perreo Pero de mí agarran Baja perria y compran un baja Riau Treca, 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 treca Treca, 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 treca Treca, 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 treca Treca, 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 treca Treca, 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 treca Baja perria y compran un baja Javi, ¿dónde están las mujeres solteras? Deja perrear el comporuca, Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi. Javi, 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 Javi.